Hacer la calle costará en Bonn 6 euros. La tarifa por ocupación de suelo público comenzará a las 8 y cuarto de la tarde y terminará a las 6 de la mañana. Las prostitutas sacarán un pase a la madrugada en máquinas parecidas a parquímetros. No tenerlo implicará una multa de 100 euros. Para vigilar a las mujeres, la ciudad ha inventado los controladores de meretrices. Los funcionarios municipales las observarán para evitar que saquen el ticket sólo cuando han encontrado un cliente. Por supuesto, los usuarios del sexo callejero quedan exentos de pagar el nuevo impuesto. Al parecer, el cliente siempre tiene la razón en la antigua capital de la Alemania Occidental, que pretende recaudar con la nueva medida 300.000 euros anuales. Bonn ya cobra a las prostitutas que trabajan en burdeles y saunas eróticas de la ciudad. Así que, para la alcaldía, esta nueva tasa, dice, es pura justicia social.